¿Te imaginas poder cargar un tigre y un elefante en tus manos? Por supuesto que esto es un fotomontaje y lo puedes crear con PowerPoint así de fácil. En primer lugar vamos a abrir la aplicación de PowerPoint con una presentación en blanco e insertamos una diapositiva con un patrón en blanco. Enseguida vamos a insertar en la diapositiva una imagen que va a representar el primer plano del fotomontaje. Así que vamos a la ficha insertar imágenes y procedemos a insertar desde nuestro dispositivo una imagen previamente ya seleccionada y con una característica muy particular. Ya debe ser una imagen con un fondo transparente. Y si estás pensando que crear una imagen con fondo transparente es muy complicado te diré que en estos tiempos pero para nada. Fíjate bien a la imagen original en 1, 2, 3 le quitamos el fondo. Por supuesto con inteligencia artificial. Chícate el video que te pongo en los comentarios o en el vínculo que aparece enseguida y te explico con detalle cómo se hace. Finalmente para crear el fotomontaje lo único que tenemos que hacer es acomodar nuestra imagen del primer plano ya con fondo transparente en cuanto a tamaño y posición y enseguida diseñar la imagen que queremos colocar por detrás. Para esto vamos a la ficha de diseño, a la sección personalizar y damos formato al fondo de la diapositiva. Se observa que tenemos diferentes opciones por lo que vamos a duplicar varias veces esta diapositiva que utilizaremos para probar diferentes diseños. Seleccionando por ejemplo un relleno sólido con el color y transparencia que sea de nuestro agrado. O seleccionando un relleno degradado que podemos configurar seleccionando algún degradado ya preestablecido, cambiando el tipo y o la dirección del degradado y por supuesto el o los colores del diseño de degradado ya seleccionado. Pero tenemos una opción más y muy interesante que es el relleno con imagen o textura. Si decidimos utilizar una textura, entonces damos clic aquí en el botón de texturas y se muestran los diferentes diseños ya preestablecidos. Así que solamente tenemos que seleccionar alguno, por ejemplo este o este otro o cualquiera de estos que sea útil y que sea lo que tú deseas para tu diseño. Pero por otro lado, si lo que deseas es colocar en el fondo una imagen, entonces vas a dar clic en el botón de insertar, la fuente de la imagen y la aplicación te va a dar varias opciones para que coloques esa imagen de fondo para tu fotomontaje. Sin embargo, para este caso en particular, con las opciones de insertar imágenes desde un archivo o imágenes en línea es suficiente. Si lo hacemos desde un archivo, simplemente buscamos la carpeta donde están nuestras imágenes, seleccionamos una, la insertamos y listo. Hemos creado un fotomontaje y además la ventaja que se tiene con esta opción es que al seleccionar la imagen, no importa del tamaño que sea la imagen, siempre se va a ajustar al tamaño de la diapositiva. Por otro lado, si lo hacemos con imágenes en línea, tenemos una gama de categorías diferentes de donde tomar una imagen. Por ejemplo, voy a tomar una imagen de la categoría dinero, selecciono una y la inserto. Listo, ya está. Pero puedo también buscar una que sea de mi agrado. Por ejemplo, voy a buscar imágenes de osos panda y de igual manera la selecciono. Ah, pero aquí hay que comentar algo muy importante. Todas las imágenes en línea tienen licencia Creative Commons, si está marcada la casilla, lo cual de alguna manera nos permite utilizar imágenes sin problemas de derecho de autor. Y le damos insertar. Listo. Y ya para terminar, viene la cereza en el pastel. Estos diseños no se van a quedar como una simple presentación de PowerPoint, sino que vamos a crear las imágenes con el fotomontaje ya diseñado. Para esto, primero vamos a eliminar las diapositivas que no utilizamos. Enseguida, vamos a ir a la ficha de archivo, a la opción guardar como, y esta es la parte medular de todo. Vamos a escoger como tipo de archivo un formato de imagen, ya sea un formato GIF, JPEG o PNG. Le colocamos el nombre deseado al archivo, y al momento de darle clic en guardar, vamos a tener dos opciones. Si solamente vamos a crear una imagen con la diapositiva actual, entonces pulsamos en el botón, solo esta, y listo, se crea una sola imagen. O si vamos a crear una imagen por cada una de las diapositivas, entonces pulsamos en el botón, todas las diapositivas. Nos indica que se va a crear una carpeta con el nombre del archivo seleccionado, para guardar de manera individual cada una de las diapositivas como una imagen, como se muestra, y de esta manera podemos crear imágenes con un diseño de fotomontaje, muy divertidas y creativas, de una manera muy sencilla, muy práctica, y utilizando una aplicación muy fácil de usar, como es PowerPoint. Si esta lección te resultó interesante o útil, te invito a que te suscribas al canal, y apóyanos compartiendo este video con más personas, para que también mejoren sus habilidades digitales. Y pégale a la campanita, para seguirte compartiendo más lecciones como esta. Nos vemos en la próxima lección.